Momento. Bienvenido Lautaro Martínez, ¿cómo estás? Hola Laura, bueno muchas gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia. Felicitaciones. Bueno, gracias, gracias. Costó pero llegó, llegó al fin, la primera carrera ganada en Espigua. ¿Costó mucho? Sí, sí, hace varios años, ya va a ser la cuarta temporada y no se podía dar. La verdad que las carreras que más que, en las carreras que he estado es la que más me ha costado por lejos. Así que bueno, feliz de que se pudo dar y bueno, como vos decís, que fue prolijo, no tuvimos ningún roce ni nada, terminó el auto entero y listo para el viernes. Buenísimo. Bueno, Lautaro, ¿coincidís conmigo que venías haciendo bien los deberes? Sí, sí, venía siendo un año bueno, teníamos dos quintos puestos. Bueno, en uno, la primera fecha nos tiraron un puesto para atrás, pero sí, veníamos sumando. Creo que de no tener a Leandro hubiese sido muy bueno sumar en toda la fecha y estar ahí. Así que bueno, es importante sumar, terminar en Espigua es muy importante. Y bueno, obviamente que para tratar de ser campeón o algo tenés que lograr la victoria y es difícil. Y bueno, se pudo dar, creo que fue un viernes redondito para nosotros. Qué bueno. Y es como un envión anímico para continuar, algo que recién está comenzando. Sí, sí, el viernes anterior a la quinta fecha nos habíamos ido del autódromo medio preocupados, calientes, porque bueno, uno trata de terminar y por ahí algunos roces, algunos toques o algunos errores propios de uno lo hacen quedarse afuera de la final o correr la final y abandonar a las pocas vueltas, no sumar puntos. Y bueno, todos sabemos que esto hay que ir terminando, sumando algunos puntitos y a fin de año se ve reflejado cuando terminás todas las carreras o la mayoría se ve reflejado a fin de año en el campeonato. ¿Cómo se sigue ahora? Como te vengo diciendo, hay que terminar, sumar. Ahora hay que empezar a terminar lo más adelante posible. Hay que aprovechar cuando los sorteos son buenos, hay que aprovecharlos al 100%. Y cuando son malos, bueno, trata de terminar el viernes, la fecha, lo más adelante posible y sin ningún roce. O si terminás con un roce, trata de terminar la final, es lo más importante. ¿Es la temporada o puede ser la temporada de Lautaro Martínez o me anticipo mucho? Mira, Laura, yo creo que, bueno, se pudo dar la victoria, todo, pero realmente está difícil. Creo que Leandro hoy muestra una escalona arriba de cualquiera. Lo ha demostrado, tres fechas seguidas ganando. Y creo que esta también era firme candidato, lástima lo que le pasó. Pero bueno, son carreras de auto, al fin y al cabo, ni Dios permita, se pueden quedar otras fechas o me puedo quedar yo, cualquiera, y a fin de temporada. Pero creo que en condiciones normales me parece que es el gran candidato de este año de vuelta. ¿Leandro Simino? Sí, Leandro Simino, sí, sí. Contanos cómo está la atención de tu auto, bajo qué equipo estás actualmente. Bueno, venimos con la atención, igual que el año pasado, sí, Ariel Martínez, a cargo del auto. La verdad que muy contento. Ya veníamos andando bien el año pasado, anduvimos bien, alguna par de fechas, faltaba redondear siempre en la final. Y bueno, está bueno que se haya dado la victoria o resultados importantes para ellos, porque la vienen peleando hace dos años y, bueno, hoy se pudo demostrar lo que vienen trabajando. Bueno, y el motor está a cargo de Nico Madan, que también ha trabajado muchísimo, por ahí en algunas fechas teníamos algunas dudas con el motor, si no anduvo como teníamos pensado, después de haber hecho unas cositas para mejorar. Y bueno, inmediatamente terminó la fecha, lo llevamos al otro día a lo de Nico y el auto al otro viernes fue otro y, bueno, ya del viernes pasado que teníamos muy buen auto. Excelente. ¿Cómo ves actualmente la categoría, recordémosle a la audiencia, que la categoría Spidueros, donde se ven a los pilotos con más experiencia, este año se ha dividido con la categoría promocional Spidueros? Sí, la verdad que yo al principio no estaba muy de acuerdo con eso. ¿No? No me gustaba la idea, más que nada porque, bueno, todos arrancamos en los Spidueros, en la A, digamos, no en la promocional, en los Spidueros y, bueno, te van enseñando los chicos, la verdad que es lindo que corre con ellos porque te van enseñando, pero, bueno, la verdad que cuando vimos la carrera me taparon la boca, por decirlo así, porque la verdad que se hizo muy bueno para las finales de los Spidueros, no se corta nunca prácticamente la primera vuelta cuando siempre hay problemas. Sí. Largue quien largue siempre va a haber problemas en la primera vuelta, porque largamos a tres, somos muchos autos y, bueno, siempre va a haber un toque, pero después normalmente en toda la fecha no se ha cortado o se ha cortado una sola vez, cuando el año pasado era muy complicado, bueno, lo vemos así en la promocional, que por ahí se corta mucho la carrera y se demora, los autos andando, calientan, y, bueno, la verdad que fue positivo y felicitar a la organización. Excelente. ¿Te gusta la idea que implementaron a partir de la quinta fecha, donde se realizan tres series, los cinco primeros van a la final directamente, el resto al repechaje, y del repechaje solamente los tres primeros, ¿hay un solo repechaje? Sí, porque de la otra forma los repechajes estaban medio complicados de autos, había muy poco, o iba uno de los dos repechajes que no largaba, o habían cuatro. Está bueno que larguen todos, todos los que quedan afuera de la final, que larguen y que vayan por esos tres primeros lugares. A mí me gusta porque, bueno, es una forma también de eligerar la fecha y, bueno, demuestra que teniendo un solo repechaje se puede correr y hay varios autos y es lindo el repechaje. En la temporada anterior dieron un avance importante en la categoría espidueros utilizando sensores. Este año se comenzó sin ese elemento que es importantísimo, digo, para cuando se presentan tantos autos a competir. ¿Cuál es tu opinión? Sí, que sí, que los sensores son muy importantes, creo que facilitaba el tema de la federación y todo. Pero bueno, no se pudo llegar a un acuerdo económico. Creo que de parte de los que manejan los sensores por ahí estuvo medio desacomodado. O sea, no desacomodado. Yo justo había terminado el Zonal un fin de semana anterior al Speedway y queríamos, no me acuerdo bien cómo era, pero quería más o menos pagar lo mismo de Zonal que de Speedway, que no se usa ni siquiera un cuarto de lo que lo usas en el Zonal. Pero bueno, la verdad que ahora, transcurriendo la temporada, te das cuenta que es necesario y que, no, más allá de que uno ve los tiempos, ve si es rápido, si no, es más que nada para la federación, porque por ahí los entiendo, he visto algunas carreras adentro de la pista y es muy difícil seguir el planillaje y ver quién va primero, quién va segundo, porque pasan cinco o seis vueltas que se empiezan a mezclar con los reservados y es muy complicado para ellos, ¿no? Exacto, bueno. Tenés en este caso agradecimientos, pero antes de terminar la nota contigo, ¿se puede adelantar algo del Zonal Cuyano o es muy pronto? No, no, inclusive salgo acá y me voy a buscar el auto que está en el Chapista, lo hemos hecho prácticamente nuevo, todo enchapado por fuera, nuevo. El Renault Clio, ¿verdad? El Renault Clio, sí, sí, seguimos con el Renault Clio. Así que bueno, hay que empezar a desarmarlo y tratar de pintarlo y armarlo de vuelta, de cero, para tratar de ser competitivo este año, vamos a ver cómo va transcurriendo el año. ¿Confirmado el equipo? En eso estamos charlando, todavía no está nada confirmado, así que bueno, pero por lo tanto sí sabemos que el auto se va a desarmar completo, que se va a pintar todo por dentro, por fuera, completo el auto y se va a armar completo de nuevo. Creo que pecábamos el año pasado por algunas falencias de que había que emprolijarlo un poquito el autito y bueno, vino bien el parate para desarmarlo, como te digo, y acomodar todas las piezas para arrancar el año que viene y fundamentalmente que no se pare, que eso es lo más importante. Bien, perfecto. Bueno, ahora para cerrar, te vi en general alvear en el Víctor García el sábado por la noche cuando se disputó la segunda fecha del Speedway también. ¿Existe la posibilidad de que Lautaro Martínez se sume en alguna de las competencias? Mirá, Laura, creo que alguna voy a ir, una o dos voy a ir seguro, lo que pasa es que es difícil, es difícil por ahí poner mucho en riesgo, vas con un auto y ni Dios permita romper la caja o romper, y es muy complicado para el otro viernes estar acá. Es lindo ir, uno teniendo el auto le gusta correr, como hablábamos con los chicos que estuve acompañando, ellos van porque les gusta correr, tienen el auto, y bueno, por ahí no corren durante el año y están esperando todo el año el verano para poder correr. Pero bueno, hay que ver, hay que ver, algunas voy a ir, sin duda, una o dos voy a ir, pero bueno, es difícil porque, como te digo, hay mucho, pones mucho en riesgo para quedarte después el viernes o llegar con lo justo el viernes, que es cuando realmente, por lo menos yo, el campeonato que estoy siguiendo y lo que importa de verdad para mí es quedarme afuera por ir al Viar. Pero sí, sí, algunos voy a acompañar a Popa que hay que acompañarlo con las locuras que tiene, así que bueno, felicitarlo también porque la pista y todo allá está muy lindo y ojalá le vaya bien. Ojalá, ojalá sea así. Ahora sí, agradecimientos. Bueno, agradecimiento a los sponsors, sin duda, creo que el Speedway es bastante complicado y caro, a los sponsors, a la familia, a los amigos, a mi novia, a mi suegro, que es el que me hace el auto, a Ariel Martínez, a sus hijos, que labura muchísimo, a Nico Magadán, y bueno, a todos los que fueron a acompañarme el viernes, ojalá puedan ir este viernes de vuelta y podamos repetir. Creo que llevando otro buen resultado ya nos arrimamos más a los chicos de adelante. Gracias por la visita, felicitaciones por la temporada que estás realizando y ojalá sigan los éxitos para vos. Bueno, Laura, gracias por siempre tenerme en cuenta, por darme el lugarcito para que puedan ver la audiencia y los amigos lo que uno hace, así que bueno, gracias a vos y al programa que siempre está allá en toda la fecha. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lautaro Martínez nos acompañó en la primera parte de Fuera de Pista.